La alianza estratégica que tenemos con el BID definitivamente transforma la vida de las personas más vulnerables en nuestro país. Beneficiamos a más de 200.000 personas en situación de vulnerabilidad e incluso a personas con discapacidad. Es la plataforma Renacer. Ella nace de toda esta realidad que estamos hablando de certificar. Y Renacer es el registro nacional de certificación. Para nosotros el aporte del BID genera un upgrade en lo que ya teníamos. Con georreferencia, con firma digital, con especialmente una app móvil para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a todas estas herramientas y servicios. Eso te ayuda a mejor educación, a mejores beneficios fiscales, a mejor calidad de vida al final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.